Y yo, yo no hago más que pensar Y ahora quiero llorar Porque me acuerdo de todo lo que hemos vivido Y ahora no estás Y yo, comprendo que fue mi error Y ahora te pido perdón Si todavía me amas, abreme las vueltas de tu corazón El mío ya no quiere latir si tú no estás Y es que no puedo olvidarme De un solo instante de ti Y es que no puedo apartarme Evidente que está loca sin ti Si me beso en tu boca yo no puedo vivir Y es que no puedo olvidarme De un solo instante de ti No quiero estar con nadie Y me paso el tiempo hablando de ti De lo mucho que fue chico no te siento por ti Y es que no puedo olvidarme Y yo, comprendo que fue mi error Y ahora te pido perdón Si todavía me amas, abreme las vueltas de tu corazón Que el mío ya no quiere latir si tú no estás Y es que no puedo olvidarme Y es que no puedo apartarme 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 Y es que no puedo olvidarte, no solo es tarde de ti Y es que no puedo perderte, ni tú te estás loca sin ti Si no te lo siento hoy no puedo vivir, y es que no puedo olvidarte Y es que no puedo olvidarte, no solo es tarde de ti, ni tú te estás loca sin ti Y es que no puedo olvidarte, ni tú te estás loca sin ti Y es que no puedo olvidarte Sin fronteras Y es que no puedo olvidarte Sin fronteras